Hola Desde aquí igual a Pucano Buenos días Doctor Lecter, me llamo Clarice Starling ¿Puedo hablar con usted? ¿Tú eres de Murciano? Pues sí ¿Puedo ver tu garnir de identidad? Claro Más cerca Más cerca Murciatope Murciatope Imagina abrir los ojos Y ver solo lo que quieres Imagina no vivir entre paredes Imagina Arabia gobernada por mujeres Murciatope ¡Gracias! ¡Gracias!